Natalia Contese y la Orquesta Clásica del Maule presentan Concierto Homenaje a Margot Loyola Una celebración del legado de la gran folclorista chilena Para culminar los festejos de su centenario Con más de 20 artistas en escena Y un repertorio de canciones imprescindibles Solo el 14 de agosto en el Teatro Nescafé de las Artes Compra tu entrada en Tiquetec Y sin recargo en Boleterías del Teatro y Comunidad de las Artes